Oye Alfredo, ¿por qué le dices amor si todavía no son novios? Pues es mi amor Y él es el amor de mi vida Creo que Dom está embarazada Creo que Dom está embarazada Hola amigos, hace algunos momentos Alfredo Valenzuela estuvo compartiendo un en vivo En donde estaba con Dominic los dos Muy contentos de platicarnos, confesarnos Esto que verán a continuación, como lo vieron en el título del video Dominic, la novia de Alfredo Valenzuela está embarazada Ya que en ese en vivo eso fue lo que él dijo Y hasta Dominic no se ve que fuera una broma O que se riera en ese en vivo para que uno diga no, pues es broma Pero pues a muchos nos dejó con esa duda Quizás sea por humor Que obviamente pues sean así de que digan esa clase de cosas Pues ya que muchos se preguntan por qué ellos no son novios todavía O sea que ¿cómo? ¿Son amigos con derechos? ¿O por qué van a tener un bebé? ¿O por qué se dan besos? Quizás sí son novios pero no lo han hecho tan formal Así que pues le voy a estar dejando que fue lo que estuvieron platicando Acerca de que Dominic está embarazada Bueno, les quiero adelantar que Dom está embarazada Mira la carita que tiene, la hermosa Oye Alfredo, ¿por qué le dices amor si todavía no son novios? Pues es mi amor Y él es el amor de mi vida ¿Viste que restaron a Nata? ¿Sí? No vale Tengo incisiones sobre eso Alfredo, ¿por qué ya no dices en YouTube que dame es tu novia? Porque ahora es mi novia, bro Alfredo, nuestro Miguelito, ganaste la carrera Gracias, bro Y la URUS, ahí está afuera Exacto, la verdad ganar es ganar como en las otras carreras Pues por eso yo gané Pues como tú grabas Pues como yo quiero que te salgas a la verga de mi live Te voy a sacar Por estar jodiendo Vámonos Perdón Arrestaron a Kevin murió ¿Qué verga? ¿Todos arrestaron o qué? ¿Ya tienes los tenis de Anel? ¿Qué opinas lo que dijo sobre los carros rentados? No sé, bro Ni me interesa ¿Cuándo es la boda del coche? ¿Eh? ¿Pero qué fue, eh? No digas groserías, perdón A ver si digo, eh No Me siento mal No, paella no he comido ¿Has comido paella? ¿Sí, no? No ¿Dónde están las Las de estas, las que siempre están en la verdad? Ahorita que entran Ahí está Sandy ¿Qué opinas de los del team? Están pidiendo ¿Cómo lo vieron ahí, amigos? Ahí nos estuvo contando Alfredo Valenzuela Que Dominic está embarazada ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que estuvo diciendo? Muchos a lo mejor se estuvieron sorprendiendo Sobre lo que estuvieron diciendo Pero pues no se escucha como si fuera una broma Quizás apenas van a estar esperando los resultados Quizás están en duda O algo así Así que pues te invito a comentar Qué opinas al respecto de lo que estuvieron hablando ahí Suscríbete Y nos vemos en el próximo video